El libro constituye un sustantivo aporte del Parlamento chileno a nuestra ciudadanía para ayudar a la comprensión y entendimiento de un país y de una relación que es destacable hoy y que será significativa en el futuro. Este libro señala las claves políticas y económicas para entender la Corea actual y da una guía de entendimiento y acción a los chilenos que quieren realizar diversos emprendimientos en Corea misma. Quisiera decirle a la directora y a Cristian Tolosa, aquí presente, que quiero felicitarlo. He revisado su texto, realmente ha sido un trabajo intenso y preciso y conciso que nos va a permitir tener un buen lugar de conocimiento de nuestras relaciones Chile-Corea. A ver, yo creo que ratifica 50 años de relación política-comercial que hoy día están teniendo un importante auge en muchas materias. Conversábamos con el embajador cómo las compañías coreanas se han acercado para, por ejemplo, poder trabajar proyectos como el del puente del canal de Chacao para unir a la isla de Chiloé con el continente, en temas mareo-motriz para poder generar energías renovables que son tan importantes para nuestro país y también en el ámbito de la educación. Se ha quedado de manifiesto con mucha claridad la importancia que han entregado el pueblo de Corea, sus gobiernos, a lo que es la educación y de esa forma se ha constituido una herramienta básica para el desarrollo industrial y para el desarrollo económico que tiene Corea. Nosotros creemos que es muy importante esta actividad en el sentido que va a permitir fortalecer lazos comerciales, lazos culturales, lazos en el ámbito de la educación y también de proyectos tan emblemáticos como el que comentábamos recién. Bueno, ya el lanzamiento del libro es muy significativo para las relaciones entre dos países porque ya este año marca el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Chile y Corea y para conmemorar, para aprovechar este año tan significativo ya estamos programando una serie de programas culturales y académicos para promover el intercambio y las cooperaciones entre dos países. Entonces, este libro ya va a marcar un hito muy importante para acelerar el intercambio entre dos pueblos. Lo encuentro espectacular. Corea está siendo cada día un jugador más importante en la economía global y para nuestro país es un socio el quinto más importante. Y yo creo que un libro como este da una guía de cómo acercarnos, cómo entendernos y cómo desarrollar esta relación que es exitosa y debe continuar siendo muy exitosa en el futuro. Yo creo que para los empresarios o las pymes que quieran empezar a hacer negocios lo deben ojear, leer y por aquí están muchas claves de cómo se debe proceder, las claves culturales y una serie de cosas que van a ir ayudando a entendernos mejor entre los diferentes pueblos, las diferentes culturas. Porque lo que en un lado parece ser una cosa, en el otro puede ser distinta. Entonces, ese entendimiento es el que permite desarrollar los negocios y establecerse en el tiempo en una relación próspera. Ha sido muy importante el rol que ha tenido la Biblioteca del Congreso en generar un ámbito que se hace cargo de los países importantes para Chile, pero para los cuales es complejo poderlos entender. Por eso el programa Asia Pacífico ha estado dirigido a aclarar ese mundo y en especial este año hemos podido abrir el Corea a los ojos de los chilenos y también este libro que va a ser traducido va a poder hacer lo mismo a los ojos de los coreanos. Por lo tanto, yo felicito a este grupo de Asia Pacífico por esta labor, que es una labor compleja, difícil, pero que ha tenido tantos frutos.